Hey que tal gente como estan? Espero que esten bien y no mal y pues bueno este es un video super rapido asi que les voy a enseñar a como desbloquear el tornado de invierno exactamente el tornado de invierno de Tails que antes era el de Sonic pero bueno lo unico que tenemos que hacer no se es irnos al mundo 4 aqui mismo y pues bueno amigos ya aqui estando en el mundo de invierno lo unico que tenemos que hacer es irnos para aca rapidamente miren es justamente aqui al ladito aqui mismo miren es un iglú no? ustedes saben un iglú bastante raro y ustedes van a ver unas piedras aqui idénticas a estas pero una aqui en el centro ustedes se van a meter aqui y aqui van a encontrar el tornado super facil extremadamente sencillo y pues bueno amigos vamos a probarlo lo unico que tenemos que hacer es irnos a menú aqui a monturas y aqui esta el avion de navidad Christmas Tornado naaa que genial que genial y pues bueno amigos eso seria todo recuerden que este es un video bastante corto para enseñarles como desbloquear el tornado de navidad super facil y pues bueno ya sin nada mas que decir nos estaríamos viendo para otro video y hasta luego bye chau suscribanse chau 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 azsteño chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!